Los nueve restantes están defendiendo en el área, centro que viene, el cabezazo, gol! Gol! El centro para Rianio se la arregla, sí, cabezazo, gol! Gol! A cero, ahí va Malcorra, golazo! Gol! Recuperación para Banfield, al trote sale Arsenal, Silva larga, Silva larga, Silva! Gol! Gol! Zurdo para pegarle, viene el centro, segundo palo, que libre para el cabezazo, gol! Gol! Son zurdos, son dos, lo que le pueden pegar, viene el remate al arco, gol! Levantó a la derecha, Barbieri, Sánchez, Sotelo! Gol! Y juega para Torredo, está el primero, sí, mete el centro, está el primero, mete el centro, está y está gol! Largo lanzamiento contra el área, no puede, no, él tiene el empate y está gol! El que pica es Sperduti, el que la pide es Mazurek, la pelota para Sperduti, se cruza a tiempo, Sperduti al centro, la trapa, Surek, gol! El Isari, El Isari, cambiándola para Morales, se está esperando Rescaldani, el centro para Rescaldani, está gol! Ahí está el penal de Ledesma, sí señor! El central Venegas, el centro buscando a la Venegas, Conti, el remate, gol! Sperduti, Sperduti la metió para Silva, a ver, Silva! ¡Gol! Rescaldani, gol! Se adelanta Pereira, Chávez, buena combinación con Busse, tiene el primero, Busse al arco, un desvío! 1-2-1, Ortigosa por el empate, al arco Ortigosa! Le quedará la pelota a Busse, se apunta, dispara a Busse, por afuera Barrieto, lo gana Barrieto, 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 gol, 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 gol! Al centro, gol! Viene el Pocho, Insúa, gol! Marcó el cartel, el 1-1, se viene Rosales, que buena gambeta, pisa el área, va Rosales, tiró, busca pie, llama, gol! Día, gol! Bueno, Seguilaya, de primera, coloca al centro, quiere Rinaldi, tiene el descuento, Rinaldi, gol! Para Ausqui, se viene el pincha sobre el final del primer tiempo, guardia Ausqui, pelotazo, el rebote en Martínez, y está Beatriz, gol! Cubero, al segundo Toledo, centro para Poroto, ganó Cubero, viene, 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 gol, gol! Otro Acuña, otro amoroso, centro de Quiroga, pelota arriba, Guerre, el rebote es de Acuña, gol! Aguantó perfecto Romero, la dejó para Toledo, centro, centro, Romero, 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 gol! Cabeza defensivo, la sacaba Sánchez, aquí está Escudero, vendrá la respuesta del arco de Luis Ardente, Ardente la regaló, atención, va, ahí estamos, estamos! Atención con González, va González, gol! Romero giró de frente, y puede ser, sigue Romero, gol! González, González afuera, va a entrar el centro, pregunto, atención González, al fondo, el centro, el pase atrás, ahí está Toledo, gol! Otra pie de central, lo comanda Luchelso, va para Fernández, que quiere otra oportunidad, viene el centro, está a la ronda, gol! Luchelso, Fernández, le ganó la espalda a Cáceres, centro, atrás, Coleman, Coleman para Rubén, está! Está, está, gol! A ver, mete en el centro, levantaron la pelota, arriba para Barbosa! Aquí se viene Gómez, abriendo la pelota, si puede meter en el centro es buena, mete en el centro nomás, el laucha que nos llega Gómez, que le pega a Sándor! Aquí el Pepe! Está para dar al arco, Garrido al arco! Surdo Noble, Noble con el perfil, un lindo centro, cabezazo a Daniel! ¡Gol! Fernández en el primer tiempo, buena Daniel para Castillón, me gusta, ahí estaba Castillón, se frenó, le pega, la sacondrada de rebote, para Bonigol! ¡Gol! Bertoche hasta el fondo, lindo centro con zurda, busca Garrido, pasa, ahí está! Momentos de gimnasia nacieron de esa tranquilidad, a ver. Corre Niel, pelotazo de Perdomo, va Niel hasta el fondo, Niel, lindo centro, ¡Gol! El pulga pica Leandro González, este es el pulga para Leandro González, que está perfectamente habilitado! Sandro que saca, atrás de Abillo, quedó para Esteveno, Esteveno que le pega bien, cuidado, ¡está a gol! ¡Gol! Gira y se mete otra vez Márquez, Márquez con habilidad buena, tocó ahí, el gol de Velázquez, está, le pega, se lo pierde, se lo pierde! Maidana, la hicieron cortita, D'Alessandro que la juega, Domingo para sorprender, Domingo para sorprender, Domingo para sorprender, sacó el remate, ¡Gol! Intercede, la jugó para Farré, cambió para Márquez, Esteveno por adentro, atención, Cabezazo, la peinaron ahí, le quedó Esteveno, lo tiene, ¡está a gol! Y el segundo gol que es indispensable, Domingo, Alonso, Cabezazo, ¡Gol! ¡Gol!